Bienvenidos a este video ¿Qué tal chicos? Ahorita mismo estoy yendo a la escuela pero hoy no tengo clases porque me van a llevar a un trip, así como un viajecito escolar y nos van a llevar a un partido de béisbol, entonces está bastante cool, a ver si les dejo algún, voy a hacer un edit o algo así para ustedes Y luego en la tarde tengo, o sea tarde noche a las 6 pero debemos de estar ahí a las 4, a las 3, tengo un partido de fútbol americano, entonces pues terminaré un poco tarde y ya no me dará tiempo para grabar mucho más, ¿saben? Así que pues nada, les dejo los clips o los veo allá en el partido Bueno chicos básicamente mi trabajo se trata de esto y de esto Pero el problema de esto es que cuando creas contenido debes de consumir un poco de contenido así que al final del día tu momento de enfoque se pierde un poco y a veces les he dicho que yo dejé las redes sociales por un gran tiempo Y está muy feliz, está muy productivo y decidí volverlos a instalar no para consumir sino para crear contenido, que es lo que les recomiendo Si van a usar redes sociales que sea para crear contenido, no para consumir contenido Al final del día deben de consumir un poco de contenido, en especial si subes tanto contenido como yo Para sacarte un poco de, un par de ideas para que subir, ¿saben? Entonces, ¿qué pasa? Que mi atención a veces se va con esto y a pesar de que medito mucho, trato de hacer meditaciones de presencia, meditaciones de atención Se me complica un poco a veces y no sé si se den cuenta que sus momentos de atención se pierden gracias a las redes sociales Ha aumentado demasiado el hecho de que no te puedes concentrar porque estás en redes sociales escroleando y escroleando O que no te puedes enfocar por más de 10 minutos porque quieres ver tu celular, quieres ver que publicó esta persona Entonces, les recomiendo que dejen las redes sociales para consumir, empiecen a crear y si no van a crear, no las usen O usenlas un poco, lo que yo hice por un buen tiempo era, la única red social que usaba era Instagram No la tenía, la tenía desinstalada todos los días en mi celular, simplemente la instalaba 30 minutos en la noche Para verla, para ver si algún amigo me había escrito, si que habían publicado amigos y algo así, ¿saben? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto somos seres sociales y las redes sociales tienen un buen uso Bueno, son buenas si le damos un buen uso, ¿saben? Entonces, no tienen nada de malo si la usan de vez en cuando porque sea un poco tiempo, ¿saben? Y justo hablando del hecho de que mi trabajo se trate de esto y de esto En el libro de The Personal MBA que estoy leyendo Justo habló un poco de eso, ¿saben? De el hecho de crear contenido en vez de consumir y tener suscripciones y todo eso Entonces, justo ahorita me está ayudando bastante con esto Entonces, bueno, lo que abrieron hace rato estaba publicando un TikTok Lo publiqué y luego lo desinstalé TikTok Entonces, recuerden, si van a usar las redes sociales, úsenlas inteligentemente Y para crear contenido Bueno, chicos, hablando de redes sociales Justo tengo un par de amigos que han visto mis videos Y me han dicho que es Vigolte Y que no sé qué Y muchos amigos me han dicho que me corta la barba y todo eso La verdad es que quería ver un poco cómo me veía Pero simplemente en esta parte en especial no me está creciendo mucho Y simplemente tengo como tres pelos Así que me lo voy a cortar Espero estén felices Estaba intentando comprarme Bueno, me estoy comprando estos audífonos ahorita mismo en Amazon No son ninguna marca popular Son una marca genérica Pero están bastante baratos Tienen una opción para conectarlo a mi celular Mi cámara Y tablets, mi computadora A ver, simplemente necesito uno de estos audífonos Porque básicamente Se supone que esta semana iba a iniciar con esto Pero primero que todo no tenía esto Y estuve muy ocupado Estuve haciendo bastantes cosas Y estoy haciendo mucho contenido para TikTok En vez de esto Pero la próxima semana voy a empezar con todo el contenido Para la página de el coaching y todo eso Así que simplemente Esta cámara tiene buen audio Pero sería mucho mejor si en el gimnasio Si aquí, si cuando voy a explicar algo Tengo un micrófono pegado a mi boca O sea, lo tengo en el cuello Lo tengo en la mano O cualquier cosa Primero que todo se ve un poco más profesional Y aparte el audio va a mejorar mucho O eso es peor Entonces voy a ver si me compro uno de estos O ahorita buscaré otras mejores opciones ¿Qué tal chicos? Bueno, ya he llegado al gym No sé qué peli en mi corte de pelo Lleva tiempo que me lo quiero cambiar He intentado varias cosas Y estoy intentando Voy a ver ahorita qué tal me queda este Voy a dejármelo algunos días Pero bueno, eso no importa Hoy voy a hacer p.e. hombro y tríceps Les voy a dar un poco de bicep Porque esta semana con el partido No fui a gimnasio el día del partido Así que vamos a entrenar un poco de brazos Nombro hoy Y está desofocado Y pues nada Les dejo los clips No voy a hacer nada de it No tengo tiempo Y bueno Les dejo los clips en 3, 2 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que pues nada Terminamos este video Como ya saben Forma rara de ponerle el color de la piel Pero bueno Me estoy sacando el tema Denle like Síganme Síganme en redes sociales Porque hemos crecido bastante Estos últimos meses También en YouTube Denle like Y ya Pues nada Vean mis anteriores videos Hay algunos videos Hay algunos videos que Tienen mucho valor Si están en el desarrollo personal Y todo eso Así que Les deseo lo mejor Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el siguiente video Trabajen duro ¡Suscríbete al canal!